El presidente Salvador Sánchez Serra recibió a cinco cubanos que fueron liberados por Estados Unidos luego de estar presos por presuntos actos de espionaje. La periodista Nancy Barahona tiene el informe. Adelante Nancy, buenas tardes. Buenas tardes amigos televidentes. En efecto, los cinco cubanos fueron recibidos en el Salón de Honor de Casa Presidencial. Ellos estuvieron encarcelados durante varios años por supuesto espionaje a organizaciones anticastristas en los Estados Unidos. A continuación los dejo con las palabras del presidente de la república. Este hecho es una clara muestra de que Latinoamérica está marcando una tendencia que abona hacia un mundo multipolar en el cual la región se ha comprometido a trabajar por la paz, la justicia, el desarrollo, el entendimiento y la solidaridad entre las naciones. En nombre de los cinco y de nuestros familiares que nos acompañan hoy a palabras del señor presidente. Y lo hacemos también en nombre del pueblo de Cuba porque sabemos que el cariño que hemos estado recibiendo desde que pisamos suelos salvadoreños no es solo para los cinco, sino también para todos los cubanos revolucionarios.